Amigos y amigas, muy buenas noches. Esto es Versus de Mayavision para usted. Hoy nos ocupan tres temas. Primer tema, inicio de campañas presidenciales. ¿Cómo van los momios entre los candidatos presidenciales? Segundo tema, PAN, PRI y la izquierda en Campeche. Comienzan con tiendas, líderes, candidatos, grupos, escenarios, etc. Tercer tema, Miguel Sluop y los imponderables. Su caída, consecuencias y su futuro. Para tratar estos temas, tenemos en el panel a nuestros cuatro invitados. Empezando por las damas, la maestra Blanca Campos Carrillo. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. El licenciado Manuel Peña Miranda. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. El licenciado Manuel Chable Gutiérrez. Bienvenido, licenciado. Muy buenas. Muy buenas. Y el maestro Ricardo Pot Montejo. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches, gracias por la invitación. Le damos inicio. Primer tema, inicio de campañas presidenciales. ¿Cómo van los momios entre los candidatos que aspiran a ser presidentes de la República? Y empezamos con las damas. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu punto de vista, Blanca? Creo que en el caso del PAN y en el caso del PRI había como que la desesperación de la carrera, ¿no? Muy marcada por haber iniciado la campaña al primer minuto del día que la ley permite. En el caso del representante de Andrés Manuel, por ejemplo, un poquito más tardado, pero igualmente con compasión, no nada más en el evento, en la rueda de prensa, sino posterior en su evento masivo. Me parece que no era tan necesario iniciar al primer minuto. Me parece también que las propuestas han sido bastante generalizadas, no se ha centrado mucho realmente en el cómo. Creo que no ha abandonado el discurso, a pesar de que han querido demostrar que tienen mucha prisa por iniciar y de mucha prisa por ir a servir, me parece que no es claro el asunto en el cómo. Las propuestas creo que todo mundo va a escuchar todo lo que aspiran los diversos candidatos de la presidencia o cualquier cargo de elección popular. El cómo es lo que está fallando en esta primera propuesta. ¿Cómo ves los movios? En el caso de Josefina, bueno, yo estuve valorando. El discurso no me agrada mucho. Incluso los colores que tiene en sus mensajes son, bueno, desde mi punto de vista, poco atractivos. Mucho más atractivo que no es raro de esperarlo en el caso de Peña Nieto, siendo un candidato apoyado por todo el sistema televisivo nacional. Y en el caso de Andrés Manuel, me agrada bastante, es un discurso mucho más amigable, mucho más dirigido y, por supuesto, a tratar de resarcir alguna posible mala imagen que haya quedado desde el proceso electoral anterior. Ricardo, ¿cómo ves el inicio de las campañas? ¿Cómo ves los movios? Coincido con la maestra, creo que en su desesperación por el inicio del arranque de sus campañas, tuve la oportunidad de poder apreciar para mi juicio algunas muy desangeladas en esa búsqueda de llamar la atención y hablo específicamente del PRI. También tuve la opción de ver la de Josefina. Y coincido plenamente con lo que ella dice. En cuanto a los nomios, fíjate, algo muy curioso y que me llama mucho la atención, a estas alturas, yo soy un poco incrédulo en cuanto a las cuestiones de las encuestas que hacen, no creo mucho en eso porque si tú haces un ejercicio al interior de tu mismo hogar, lo que se hacía hace muchos años, que era muy dirigido el voto hacia quien iba por herencia, yo me acuerdo que hace 30 años, mis papás con el temor y el miedo siempre me decían, tienes que votar por este partido, era también el único partido que había, la hegemonía del partido, pero me preocupa más el caso de los indecisos, el número tan elevado que hay de indecisos, que ahí es donde, esto es lo que nos va a indicar hacia dónde, quién será el futuro presidente de la República, Josefina siento que le ha faltado desde un muy personal punto de vista, hay muchos errores atrás que están cometiendo su equipo de campaña, es decir, checaba yo hoy los datos y del arranque hoy, si tenía 14 puntos por debajo de Peña, ahorita están 21 puntos, hay una serie de incongruencias entre su discurso y entre la realidad, que se puede leer en cualquier lado, en el caso del PRI, pues es un candidato apoyado al 100% por Televisa, la calidad de esos mismos spots nos dicen todo, la mercadotecnia a su máximo esplendor, y en el caso de López Obrador, en la búsqueda de la República amorosa, donde él nos brinda ese cariño y ese amor, que en su momento perdió, y ese es el momento de reconquistarnos, pues creo que va muy bien, a pesar de lo que digan las encuestas, mira, yo hacía un ejercicio nada más dentro de la familia, muy familiar, y la verdad que te llevas muchas sorpresas, ya, es más, dentro del mismo hogar, mis hijos que ya están en edad de votar, ya no puedes a ellos decirles, e inducirles, vas por este, ellos ya tienen una decisión muy personal, ellos ya saben por quién van a ejercer su voto, entonces, este panorama, yo no lo veo aún claro, lo veo muy indeciso, estamos empezando, habrá que ver qué sucede más adelante, pero definitivamente que ese número de indecisos serán los que en su momento podrán hacer que la balanza se incline hacia alguien. Licenciado, ¿cómo ve usted? ¿Cuál es su punto de vista sobre el inicio de estas campañas y los momios, cómo se mueven? Yo creo que esto va a ser una de las esperanzas más grandes, electoralmente, para el país. No creo en estadísticas, y Máxime, cuando las estadísticas están apuntando de esto, esto sería tanto como el pensar que la mayoría de los mexicanos somos tarados, retrógrados, no tenemos historia, no podemos creer, aunque el partido oficial nunca en la historia de este país ha estado abajo, todo el tiempo ha estado arriba, hasta cuando perdió con la época de Cedillo, estuvo abajo, y el año, hace seis años también estuvo arriba, y nunca ha habido la cuestión de que ha estado abajo. Para mí es muy absurdo, este tipo de encuestas, y en la cual lo ponen al doble del candidato de las izquierdas, que es de las mejores propuestas para el país, es absurdo completamente. Eso no es creíble de ninguna manera. Esto vuelvo a repetir, sería pensar como que los adultos que somos ahorita, o ancianos, o gente grande, no creyera que hubo un movimiento en el 68, donde hubo una matanza de estudiantes en este país, no creyera que hubo una guerra fría, donde se persiguió a luchadores sociales, y eso quién lo hizo, el partido oficial, entonces esto no existiría para nada. La lucha va a ser entre la izquierda y la derecha. La derecha para mí la conforman lo mismo el frío y el pan, no hacen propuestas viables, concretas, como las que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y son propuestas que no tienen nada del otro mundo, no son propuestas de aquel Mesías que va a venir a componer a este país, o el nuevo Jesucristo que va a venir a México, no, no, absolutamente nada. Nada de esto. El hecho de hacer, como señala él, cinco refinerías, eso es lo más fácil del mundo. Le entregamos diario, le entregamos a los Estados Unidos, 3.600.000 barriles de petróleo. ¿Por qué en lugar de entregarle esa cantidad, por qué no le entregamos gasolina que la podamos vender? Nosotros vivimos a lo que designen los Estados Unidos, y una de las pruebas no solamente es mover la lengua y hablarlo, sino que tiene dos o tres años que en Hidalgo se iba a poner la primera piedra para una refinería, y hasta ahorita no se ha hecho nada. Entonces, hay que hacer las propuestas de lo que señala López Obrador. Es una cosa tan viable como el hecho de que va a crear tantos millones de empleos. Es lo más fácil del mundo. Acá se acaba de decir en el ayuntamiento que solamente retiraron a 70, 3 millones y medio se ahorró en esta quincena que se pagó. Imagínate cuántos millones de aviadores hay en el país, o funcionarios que ganan 600, 700 mil pesos, acabarle y bajarle esto, se crearía eso. Es una cosa viable completamente. La honestidad en este país es lo que hace falta. La honradez administrativa, política, y es una de las grandes promesas que hace López Obrador. No es nada del otro mundo. Por eso es que vuelvo a creer que en las encuestas, yo no creo que haya gente que lo crea, porque es muy absurdo esos señalamientos de que está arriba de 34% y que está del doble del otro. No, esto es producto de una telenovela, producto de unas grandes empresas que son parte de la problemática de este país, parte de la corrupción de este país. ¿Tu visión, Manuel? Bueno, pues vemos un país politizado, que eso es algo muy interesante, de una sociedad preocupada y dispuesta a participar. Creo que hoy la mejor candidata a la presidencia es Josefina, viene de un proceso democrático, es el único partido, el único candidato que sale, produce un proceso democrático, de una consulta a ciudadanos, militantes del PAN. Pero finalmente es la única que se somete a un proceso y ante un candidato que le dio pelea, y demostró en el número de votos que era un candidato muy fuerte y con mucha penetración a las estructuras panistas. Creo que eso le da una fortaleza política a Josefina que no tiene ningún otro candidato. Por otro lado, creo que vamos a enfrentar a un candidato de papel, un candidato producto de telenovelas, en eso coincido con los compañeros de aquí. Peña Nieto es producto del biopolio televisa, TV Azteca, que son quienes han construido una imagen muy poderosa, eso es cierto, han penetrado a todos los hogares mexicanos, al saber de la televisión, y la señal abierta. Y eso le ha permitido tener una gran penetración, un amplio conocimiento de la sociedad. Sin embargo, alguien señalaba, Ricardo señalaba, el número de indecisos. He estado siguiendo la encuesta de Milenio, contra lo que anuncian en los titulares, si uno revisa con cuidado las encuestas, te das cuenta que hay una reducción en la distancia entre Josefina y Peña Nieto. Hasta antier era de 10 puntos reales. Ellos te hacen diversos manejos para aparentar que hay mucha distancia. La verdad es que no es así. Por otro lado, tenemos en esa misma encuesta un 39% de indecisos, o sea, casi 40%. Estamos hablando que la mitad de la población con el dato a votar no ha definido su voto. Y yo creo que ahí es donde tiene la gran oportunidad el PAN de refrendar el triunfo, de refrendar la presidencia de la República, porque hoy tenemos un mejor país definitivamente. Hoy las nuevas generaciones no se acuerdan siquiera qué es la inflación. Los jóvenes de 18 años ni siquiera saben qué es una inflación. Nadie sabe qué es la caída del peso. Nadie sabe qué es que todos los días llegas a la tienda y hayan reetiquetado los precios, como nos tocó a muchos. A nosotros, cuando yo era joven, cuando yo tenía 18 años y militaba en las juventudes, siempre mi escurso era que éramos la generación de la crisis. Porque en 1976 tuvimos crisis, en 1982 tuvimos crisis, en 1988 tuvimos crisis, en el año 94 tuvimos crisis, y hasta la llegada del PAN se estabiliza la economía de este país. Y eso es un valor fundamental que pocas veces recordamos. Tendemos a señalar en lo que menos hemos avanzado, pero hay, sin duda, grandes logros en este país. Hay un combate real a la pobreza. El programa Oportunidades fue premiado como el mejor programa para el combate a la pobreza hace algunos años. y tenemos una serie de instrumentos hoy de beneficio social directo. Hoy el seguro popular sin duda está beneficiando a los mexicanos. Hoy no hay, hay pocos mexicanos que no tienen acceso a la salud. Con todos los defectos que podamos señalarle al programa el seguro popular, hoy los mexicanos tienen acceso. Hoy los mexicanos tienen más acceso a la educación. Hay más oportunidades para estudiar, hay más universidades y se facilitan las cosas. Hay becas que antes no teníamos. Entonces, creo que tenemos un país mejor que hace 12 años. Creo que se están consolidando las instituciones democráticas. Hoy cualquier persona puede criticar al presidente, al gobierno de la república y no pasa absolutamente nada. Hace apenas unos años cuando el PRI gobernaba, mataban a los periodistas que se atrevían a opinar. Por accidente, por cualquier circunstancia, finalmente aparecían muertos los periodistas. Y ahí está el caso de Manuel Buendía, que poca gente ya se acuerda de él, por ejemplo, pero cuando yo empezaba a militar en las actividades políticas partidistas, Manuel Buendía se convirtió en un ícono por haber sido asesinado, por criticar al gobierno. Y son cosas que a lo mejor nos hemos olvidado. En la cuestión periodística, hace algunos años apenas, el proceso surge, el principal crítico del gobierno hispanista, surge porque le toman el periodista Excelsior a Julio Scherer, producto del gobierno. Hace algo, cuando se funda el PRD, la izquierda, antes era Frente Democrático Nacional, matan a 600 y tantos militantes distinguidos del PRD, y todos en ese entonces los militantes del Frente Democrático Nacional señalaban al secretario de Gobernación, Manuel Barca, con el principal operador de esos asesinatos. Entonces, eso ya nos está dando en este país. En este país, cualquiera puede participar activamente en la política y tenemos la seguridad de que tenemos la plena libertad de opinar y de generar opinión. Y yo creo que eso es lo más importante. Creo que tenemos un mejor país, un país sólido económicamente, un país sólido en los procesos democráticos, un país sólido en las instituciones, y que tenemos que mejorar muchas cosas definitivamente. Pero creo que vamos por el rumbo correcto. Esa es tu opinión. Nadie me ha hablado de la abstención, la posible abstención que se ve en este país en la elección pasada para presidente de la República. La abstención superó, tengo entendido, el 50%. Un comentario. Yo creo que en una mesa de análisis como esta, quienes intervenimos debemos estar realmente como críticos con una intención de emitir juicios bastante racionales y menos cargados de pasión al respecto de los comentarios. Muy seguramente no ocurrió durante estos 12 años un asesinato como el del 68 en Tlatelolco, pero tenemos a los 60 mil muertos, ¿verdad? Tenemos la criminalización de la pobreza y la criminalización de la protesta social también. Eso a lo mejor no lo miran los candidatos o quienes están ahorita en el poder. a lo mejor están muy apasionados pensando que todo va muy bien y que todo marcha bien. Afortunadamente este es un país de pluralidades y de diversidades y no es válido querer encajonar todo en un mismo pensamiento y en una misma imagen. Me parece que aquí debemos estar abonando mucho más a interpretar críticamente lo que está sucediendo si queremos realmente aportar para la construcción de la vida democrática analizando la cuestión política. Es un asunto de responsabilidad. Si hablamos de abstencionismo y allá va el asunto. ¿Aquí cada quien se hace responsable de lo que dice? Sí. Yo creo que todos aquí merecen el respeto si alguno de ellos o de ustedes se apasiona y da su propio punto de vista es totalmente respetable y yo espero que ustedes emitan yo espero que ustedes emitan su opinión personalísima sin criticar a la persona. Sí, por supuesto. Pueden criticar a los partidos pueden criticar a los proyectos y las ideas pero no a los compañeros no a las personas. Yo que les pido para que transcurra en un marco de cortesía de respeto y de debate. Y allá voy de pronto siento muchísimo el comentario a favor de una cuestión y creo que aquí debemos de ser bastante cuánimes ¿no? Y hacia el comentario respecto de lo que preguntabas con el abstencionismo me parece que los partidos políticos los institutos políticos tienen tenemos y la ciudadanía en general la enorme responsabilidad responsabilidad realmente de estar informando cuántas personas más hemos sido capaces de poder incluir en nuestras plataformas ideológicas para democratizar el país y para que las diversidades estén realmente representadas como tiene que ser cinco acción en los diferentes cargos en el poder legislativo en la presidencia en la república y todo generalmente no se habla de cuántos no nos rinden cuentas los partidos políticos de cuánta gente más ha logrado ingresar a su militancia ¿por qué? porque hay una costumbre muy muy ramplona que es nuestra política en México de confundir lo que es el ejercicio del instituto político con el ejercicio del gobierno en turno en la construcción de la política pública lo vamos a ver al ratito que lo sigamos analizando entonces este asunto por la movilización de quienes dejan la administración pública va a ir a contender encargos de elección popular el partido político efectivamente tiene una plataforma ideológica quienes van de candidatos de cualquier cargo del nivel que sea tienen la responsabilidad de construir procesos democráticos que abonen realmente a la mayor participación de la mayor cantidad de ciudadanía de todos los grupos de edad que van a estar en edad total en el proceso electoral pertinente entonces me parece que de pronto se pasa por alto eso me gusta participar donde haya por supuesto una visión crítica positiva y no realmente visiones que solamente son parciales yo creo que las visiones de cada uno repito son propias son responsables de sus propias visiones no puedo yo señalar a nadie y espero que ustedes no lo hagan vayan sobre las propuestas sobre las proyectos ideas candidatos partidos pero no señalen si está bien o está mal el punto de vista de nadie nos vamos con esta breve reflexión a unos cortes comerciales volvemos no nos cambien gracias no nos cambien amigas y amigos estamos de vuelta segundo tema PAN, PRI y la izquierda en Campeche comienzan con tiendas líderes candidatos grupos escenarios en fin toda la paracernalia política ¿cuál es tu punto de vista Ricardo sobre este estos dos partidos PAN, PRI y toda la izquierda en Campeche ¿cómo ves a todos estos actores y los escenarios en que se mueven? pues mira el escenario es muy confuso ¿no? desde el inicio de nombrar a los candidatos por los partidos generó alguna situación algún síntoma algún síntoma de descontento que es normal cuando se dan estos procesos pero creo que deberían de haber pensado muy bien si fueron sus mejores cartas que sacaron para este proceso hoy el grueso de la gente tú platicas con ellos y es una mentira cuando tú quieres creer o hacer creer o creerte dentro de tu instituto político que todas las cosas marchan bien porque no es el sentir de la gente ¿no? ya las multitudes que están en o las concentraciones de gente en las inscripciones y todo eso no refleja que el candidato esté bien posicionado la gente hoy por hoy a través de de las redes sociales a través más con más educación ya perdió el temor ya perdió el miedo el mismo sistema que estuvo durante muchos años en este país fue generando esa situación con con la ciudadanía donde hoy por hoy la gente asiste por decisión muy personal no porque le genere ningún tipo de problema de inconveniente de amenaza ¿no? pero ves a una persona tanto en un evento como en el otro evento se ha perdido el miedo creo también por otro lado que en el caso del 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 pan yo soy muy respetuoso de todos los partidos ellos hacen su política pero las 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 campañas ya arrancaron bueno aquí todavía van a arrancar las de a nivel local ¿no? si es un partido democrático donde ellos van a un proceso interno pero la gente no ve esa cuestión como una situación democrática la gente ya está cansada la gente ya ya está aburrida de de más de lo mismo ¿no? las sorpresas las vamos a llevar definitivamente el primero de julio nada está escrito es una mentira aquel que diga que tiene al 100% ganado esto o que tiene un porcentaje de ganancia es una gran mentira el mejor trabajo que tú realizas es el que haces con tus compañeros de trabajo en la casa en la calle y oyes las expresiones y seamos honestos aquí hay que decirlo como son las cosas y yo creo que el auditorio que nos está viendo estará mucha gente de acuerdo que hoy te dicen estoy con X partido y mañana te dicen estoy con no hay una no hay una ya honestidad también por parte de la ciudadanía porque los mismos partidos el mismo sistema ha hecho que la gente sea hoy por hoy incrédula de todos los de todas esas situaciones ¿no? que participe en esa deshonestidad del voto definitivamente Manuel ¿cómo ves al PAN al PRI a la izquierda en Campeche? ya comenzaron las contiendas vamos a ver líderes escenarios grupos etcétera ¿cuál es tu punto de vista el ángulo de tu visión sobre esto Manuel? después el intento de censura de la maestra con mis opinión este mira yo veo un un PRI que se dio a los intereses de los grupos internos ¿no? entrega la candidatura de la alcaldía de Campeche al grupo que siempre ha presumido ostentarla la oligarquía de intramurallas de Campeche veo a un PRI que deja en el camino muchos muchos rencores mucha gente dolida porque en sus métodos de un solo elector daña a los militantes que tienen mucho trabajo en el interior de su partido veo un PAN en una competencia interna difiero de la opinión del maestro Ricardo yo creo que el día que tengamos un país donde todos los partidos se sometan a procesos democráticos vamos a ser un mejor país la competencia interna la competencia política genera mejores políticos genera mayores compromisos y hace que los que aspiramos a ser políticos intentemos ser mejores en los cargos que nos toca desempeñar yo veo un PAN muy competido pero usted estará también de acuerdo en que no solo si pero yo si difiero de eso porque no solo no solo no solo el PRI usted habla que los grupos de poder por favor también en el PAN hay grupos de poder y podemos mencionar muchas situaciones que se han dado que obedecen a grupos de poder no obedecen no es una apertura a la ciudadanía donde diga yo puedo participar es una apertura interna del grupo de poder que hoy por hoy se pelean las posiciones y los opuestos nada más en la izquierda obedece a sus intereses económicos del bolsillo de sobrevivir del erario de sobrevivir del presupuesto de sobrevivir de las canogías que les brinda esta oportunidad electoral si difiero en cuanto a que el PAN sea un partido abierto porque también obedece a grupos de poder eso es verídico ¿no? a ver en todos en todos los partidos políticos necesariamente hay grupos de interés claro sería imposible que dentro de un partido político o dentro de una sociedad no existan grupos de interés común ok por supuesto que en España hay grupos de interés común pero la gran diferencia con los otros partidos por lo menos hoy en Campeche es que en el PAN te tienes que someter a un proceso de selección entre la militancia ya quisiera yo que los otros partidos puedan tener esa posibilidad donde la única posibilidad que tienes por ejemplo en el PRI es que te señale el día del gobernador si no te señalan el gran elector no vas a tener capacidad nunca de ser candidato a nada en el PAN con todos sus defectos puedes tú aspirar a ser candidato a lo que quieras si logras convencer a la militancia del partido y yo creo que eso es un gran logro cuando no estás detenido solamente buscando el guiño de gran elector eso es eso digo hay una diferencia gigantesca entre uno y otro partido tuve la oportunidad de ver unas encuestas y por eso es que difiero y nada más le voy a poner un municipio Champotón tuve la oportunidad de ver unas encuestas y discúlpeme ustedes no han todavía definido quién va a ir por la alcaldía pero las presiones que hay internas que uno las conoce yo no las conozco qué lástima qué lástima qué lástima obedecen únicamente a cuestiones del grupo de poder la persona que están proyectando que causó que otro compañero ex compañero de ustedes diputados se fuera es única y sencillamente porque no hubo esa no hay esa apertura discúlpeme a ver es que yo no entiendo a qué le llaman apertura en un proceso donde hay una convocatoria donde se fijan reglas y tú dices ah no no me convienen las reglas me voy pues eso no es disculpa pero yo te decía porque incluso el compañero diputado se fue antes de conocer la convocatoria no 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 o sea no pero yo tuve la oportunidad de ver las encuestas y las encuestas en ningún momento se inclinan para el que probablemente sea es que yo no sé quién hizo esas encuestas el PAN no las hizo eso sí estoy seguro o sea yo puedo mandar hacer mi encuesta donde donde intervienen a toda mi familia obviamente el tema era que usted decía que dentro del PRI obedece a grupos de poder es lo mismo no 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 yo dije al gran elector preciso dos que se le entregó la candidatura de la presidencia municipal de Campeche al grupo de poder que siempre ha presumido enfrentarla que es la obligarquía intramuros de Campeche y estaremos viendo Juanitas y Juanitas de todos los partidos pero eso no lo que yo sí puedo asegurar es que dentro del PAN hoy es el único partido que se somete a un proceso interno democrático en su militancia es el único y eso es irrefutable no conozco ninguno de los partidos que hoy compita porque es la imagen que tiene que ver el partido hacia afuera compañero me gustaría que el partido no vacila asunto y cómo no o sea es que no me has señalado en dónde está en dónde no es en dónde no es democrático el proceso es lo que decía la maestra al principio si empezamos a hablar de nuestros partidos todo el mundo va a decir que ahí tenemos a Jesús de Nazaret en las filas de nosotros es un absurdo completamente yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el maestro los partidos políticos lo mismo que los gobiernos han alejado total completo y absurdamente de la sociedad los partidos políticos existen castas que se dedican a medrar con el dinero público y con el que estás hablando estuvo 25 años en el PAN fue el primer cargo de elección popular que hubo fue el primer regidor que hubo en el Estado el primer diputado local que hubo en el Estado y lo más satisfactorio porque nosotros lo decíamos sin un solo centavo de recibir el PAN vivió 50 años sin recibir un solo peso de ningún gobierno y el PAN tenía grandes principios yo no me arrepiento de haber estado más de 25 años en el PAN ahí aprendí a tener moral principios ética pero más que nada dignidad que la sigo manifestando y demostrando a lo largo de mi vida que ya me hice viejo en esto pero sigo demostrando tener principios tener moral y tener dignidad y lo voy a seguir demostrando hasta el último es muy difícil ser congruente con lo que piensas lo que dices y lo que haces pero cuando lo aprendes a hacer lo haces y en el PAN cuando lo aprendes y lo manifiesto que es gran parte de mi vida política lo voy a seguir manifestando el PAN tenía muy buenos principios pero no estoy completamente de acuerdo cuando dices de que debe ser el único partido que yo no el partido le pagaron última vez y lo vi lo vi 500 pesos por voto por favor hubiese demandado internos no 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 pero si es que yo no estoy hablando de eso ese es el problema no creo no creo tú eres abogado una salud discursiva muy cómoda el derecho no olvídate que vas a demandar si es uno de los problemas que tenemos en los institutos electorales que se puede hablar y te hacen cursos y te hacen eso pero en la práctica no lleva sigue habiendo la misma corrupción que eso es lo que estamos viendo yo no planteé el tema de la corrupción planteé el tema de que hoy el PAN en Campeche es el único partido que está sometido a un proceso interno democrático y eso es irrefutable no democracia entre comillas irrefutable se está en un proceso interno donde cada militante en el PAN sabe que sus derechos son válidos y se respetan y cada militante sabe el valor que tiene de participar en un proceso interno eso lo podría decir el PRI y lo podría decir el PRD y todo lo podría decir yo le puedo presumir que cualquier militante del PAN que usted se hace va a conocer la importancia de su participación al interior y en el PRI ni siquiera saben que hay procesos internos un día les anuncia que es el candidato y van todos corriendo a aplaudirle yo difiero yo difiero de la postura del compañero que se sintió censurado por supuesto que le ofrezco una disculpa en modo alguno ha sido una intención siempre es ser lo más congruente posible lo más crítica posible y difiero porque de manera real el instituto electoral tanto federal como estatal han emitido reglas para todos que la sociedad no se apropie porque justamente los líderes y los partidos no hacen su trabajo que es democratizar y pluralizar el país ese es otro rollo de que hay corrupción la hay y saben donde empieza la corrupción no empieza abajo con la gente empieza con las élites dirigentes que son mercenarios en cada trienio en cada sexenio del presupuesto público afortunadamente afortunadamente existe la diferencia y tenemos espacios como estos para opinar pero definitivamente todo mundo ha cumplido la regla en los partidos políticos para poder accesar al proceso a la contienda electoral difiero mucho de que haya mucha democracia en acción nacional podemos hablar por ejemplo de donde está el cuadro como se llama el panal podemos hablar del PRD igual como mencionas que sucede en el pan con todos sus errores han tenido el proceso democrático de acuerdo a sus usos y costumbres que son la cultura política de corrupción que tiene este país en este momento y coincido contigo no vamos a transitar a algo diferente en tanto que la ciudadanía no asuma cuál es su responsabilidad y no tenga el valor civil de opinar diferente a quienes están en los liderazgos tomando cartas en el asunto en la vida interna del partido no separando lo que es la vida del gobierno la administración pública con la vida interna del partido y con los asuntos del estado nacional mexicano perdón no no adelante es una buena opinión pero es que les decía por eso no hay que apasionarse porque ve lo que sucede y quisiera así retomar un poquitito el asunto la pregunta que creo que no quedó con forma había cosas importantes que destacar allá si quisieras repetir la pregunta y la izquierda en Campeche comienzan las contiendas salen líderes candidatos hay grupos de presión diferentes escenarios si yo yo por el caso opinaba como menciona el joven pensaba o la lectura que yo que yo hago de ver tanta movilización en la vida estatal pienso que se que se lesiona la imagen de nuestro gobernador pienso que se emite una imagen desde arriba de que no está mandando de que está siendo cooptado por los intereses de la vida partidista yo me atrevería incluso a decir ni siquiera el gobernador ordenó cambios por ejemplo por el caso de Zulup yo te podría decir que desde la figura que se está ansiando ahorita que regresa que es el presidencialismo mexicano y que ahí si tenemos que opinar muy diferente y de manera contundente me parece que ni siquiera ha sido el gobernador me parece que este esta movilización de funcionarios de la administración estatal lesiona no solamente a la imagen del gobernador como el primer mandatario sino a toda la administración pública estatal ya quisiera yo con mi formación estar haber sido elegida o llamada por mi gobernador para ir a ser secretaria de estado ahí donde estaba Edgar Hernández o ahí donde estaba Pozos Lanz o en cualquier secretaría de estado para cumplirme los seis años y realmente detonar procesos de desarrollo y consolidar procesos de desarrollo para la sociedad pero no no funcionan los currículos ni la competencia profesional el servicio profesional de carrera en la administración pública es otro de los mitos que ha generado este sistema entonces yo pienso que si se daña y se sigue se daña la imagen de la administración pública estatal y se daña también la imagen del partido y justamente quienes opinamos diferente quienes estamos en los otros partidos tenemos que poder abonar realmente a procesos de construcción democrática que se acaben ese tipo de decisiones los dedazos los presidencialismos que se hace lo que diga el gobernador o el presidente municipal en turno o la familia económica con poder en turno yo creo que no solo se daña la imagen abono un poquito del gobernador y de los partidos se daña se daña a toda una sociedad a un conglomerado eso es lo que se daña porque no podemos perder de vista que la gente los jóvenes hoy en día están más politizados están sedientos de que se les abran las puertas para poder participar pero con estas acciones estas actitudes que se asumen desde la cúpula del poder dañan también a toda una sociedad que quiere ser participativa de estos cambios que se están dando es lo que mencionabas de pronto la gente no quiere participar tú mencionabas bueno es como que las campañas empezaron desangeladas sí porque hay hay un mensaje desde arriba de que no vale ni siquiera la pena este participar como que no se presta atención a lo que está sucediendo en el proceso más importante que tiene en este momento el país hay una una ruptura o un arrebatamiento de la ilusión de la gente el compañero mencionaba ay bueno es que todos queremos el bien común que me disculpen pero cuando yo veo este mercenarismo político no estoy viendo ni estoy entendiendo que hay intenciones políticas de ir a trabajar por el bien común sino por los intereses de una élite bueno nos vamos nos vamos con este último comentario de la maestra un breve corte comercial volvemos en un minutito no nos cambia gracias gracias no nos cambia no nos cambia y no nos cambia Amigos y amigas, estamos de vuelta. Tercer tema, Miguel Zulub y los imponderables, su caída. ¿Qué consecuencias tendrá y cuál será su futuro? ¿Cómo lo ve el licenciado? Hoy en la mañana precisamente estábamos comentando y me llama la atención que él, siendo presidente del partido, debería de haber tenido las informaciones necesarias para que el día de mañana sucediera esto o tal vez estaba rascado en otras cuestiones porque esto fue un golpe que le dio el IFE vía tribunal, entonces esto tenía que cumplirlo a fuerza. Desafortunadamente, para él, una persona joven, profesionista, preparada, que viene de extractos humildes, que es una de las cuestiones que a mí me llamaba mucho la atención, yo siempre he criticado, ¿cuándo vamos a tener un gobernador que se apellide Pecho, Sholo, Huango? Siempre he criticado y al ver a este muchacho joven, preparado, independientemente del partido que sea, eso no tiene que ver absolutamente nada. Joven de presencia de extractos humildes, que le suceda esto, pues relativamente está para llorar, porque en realidad su futuro creo que lo va a seguir teniendo, es una persona joven, es una persona preparada y si sigue picando piedra como lo ha hecho, va a tener un futuro muy bueno. No creo, no creo realmente en el cargo que le dieron, ese cargo para mí es más decoroso, porque los verdaderos cargos que ostentan, creo que Peña Nieto va a tener a su gente para que le cuide las espaldas en Campeche. Yo lo veo desde el punto de vista personal y me gusta este programa, me gusta el debate, me gusta la forma en que la maestra se expresa y nos da ganas de decir y expresar lo que creemos aquí. Yo creo que en la mayoría, en la mayoría de los estados donde gobierna el país, no van a creer que regrese un Peña Nieto, porque se acaban los virreinatos que existen en el país. Aquí viven re bien los señores gobernadores, ellos designan a su sucesor, designan a sus presidentes municipales. Llegando un Peña Nieto, se volvería a convertir en el poner omnipotente, que le dicen, señor, ¿qué horas son las horas que diga el señor presidente? Entonces sería un retroceso completamente para mí entender eso. Ricardo, ¿cómo ves esta situación de Miguel, el imponderable de que se le fue a echar la culpa del IFE o no? Porque también pudieron haber bajado a otro. Claro, yo creo que más que nada esto desde mi muy personal punto de vista obedece a qué tanto representa Campeche a nivel nacional en las votaciones, qué porcentajes somos. Entonces hay estados que tienen nueve, diez diputados, candidatos. ¿Por qué le tuvo que tocar a Campeche? ¿Por qué esas cosas a nivel cupular se manejan y sacan sus numeritos? Algo que sí quiero también, comparto, como dice aquí el compañero Manuel, que Miguel es un hombre, independientemente de las cuestiones partidistas, es un hombre de verdad muy capaz, un hombre muy trabajador, muy entregado, muy profesional. Y la actitud que asumió en esta situación que le toca a él vivir, que esa disciplina que mostró y esa entereza, yo creo que tarde o más temprano que tarde será recompensada porque no es fácil, después de haber armado todo un proyecto de trabajo para una diputación federal tomar esa decisión. Fuentes muy fidedignas, yo te quiero decir que el martes de la semana pasada, el martes como a las once de la noche estaba muy tensa la situación de a quien bajaban, yo creo que el gobernador no era, ha de haber defendido su postura, dado que es una de las gentes muy cercanas a él, pero no olvidemos que está de por medio de la presidencia de la República. Entonces, para mí el punto central de esto es qué representa Campeche en las elecciones, qué porcentaje en votos representamos. Y le tocó a Miguel que lo bajaran, pero el tipo es de una gran calidad y es cierto, como decía aquí el compañero, un hombre de esos apellidos que queremos que estén en el poder, pero yo creo que él saldrá mejor fortalecido de esta situación. Blanca, ¿no era esto una defenestración, una bajada anunciada ante lo irrespetuoso que fue el proceso periodista al no incluir a las mujeres en mayor número? Yo creo que todo el mundo conoce la ley, se debió haber cuidado desde el principio, incluso Miguelito asumió en alguna manera la responsabilidad de haber pasado por alto esto. Yo realmente hubiese pensado que es un excelente caballero, por supuesto, pero que es mucho mejor todavía si desde el inicio esa posición la hubiese cedido. No porque las mujeres estemos muy bonitas, ¿no? Y yo coincido mucho en algún momento que el gobernador lo expresaba, no solo por ser mujer mereces estar ahí y porque la ley nos obliga a todos, porque bien pueden ser dos mujeres y no una en la misma posición o en otras, ¿no? Pero sí es un asunto de capacidades, capacidades para el ejercicio del poder, para la toma de decisiones, para el ejercicio del liderazgo, muchísimas cosas. Me parece que Miguel no ha ganado nada todavía en términos de... Tú me dices ahí, ganó, perdió, o sea, bueno, realmente iba a contender, ¿no? Entonces en política pues nada está escrito, ¿no? Hasta que realmente el instituto electoral de entrada a lo que va a ser legal y... Sí, sí ganó, yo refiero un poquito, sí ganó. ¿Por qué? No, pero el compañero acaba de decir que no hubo proceso democrático. No, a lo que me refiero, Miguel se posiciona... Bueno, entonces, bueno, entonces sí hay un viso ahí de... Miguel se posiciona mejor en la política y Miguel se convirtió en un mártir, ¿eh? Sí, pero te voy a decir algo... Yo creo que el gran perdedor es el gobernador, ¿no? Si algo se cuidó en Campeche, es que tenemos dos distritos federales y hubo una mujer y un hombre. O sea, el Estado menos, el que cuidó más la equidad fue Campeche. Sí. Sí, obviamente la caída de Miguel creo que revela la distancia del primer trillista del Estado con el candidato a la presidencia de la República. Porque el hombre más cercano de los candidatos federales al primer trillista de Campeche era Miguel Ángel Cruz, precisamente. Era el único, de hecho, de hechura propia. No, pero... Era el único, ¿eh? Todos los demás tienen su camino por su lado. Pero puede ser en un contrasentido también. No, no, no hay contrasentido. Un ánimo mayor de colaborar. En política lo que se ve es. Y no hay otra... Yo soy maestra, y yo dije un poquito, Miguel no se equivocó. No, no se equivocó. Y Miguel no es porque no conociera las leyes. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con lo que dice... Las leyes. No, que no conociera las leyes. En Campeche había dos candidatos, dos distritos. Uno lo encabeza una mujer y uno lo encabeza una mujer. Exactamente. Era un Estado con equidad. Sí. Debieron de haber buscado un Estado donde no hubiera equidad. Claro, claro. Sí, es lo lógico. Pero se pudo haber algo sacrificado. Y yo dije también de la cuestión del peso electoral. Yo, lo que aquí hubo, el peso fue de las distancias entre los gobernadores y el candidato a la presidencia de la República. Eso fue lo que marcó quienes cayeron de sus candidaturas. Y es claro que el más cercano, el más cercano al primer trivista de Campeche fue el que cayó. Porque los otros tres candidatos federales no son de la lectura del gobernador. Hay otro campechano jugando en la grande. Ahí está ya Alejandro. Mucho más alejado del gobernador. O sea, el único que era proceso de una construcción, de una candidatura desde el amparo del primer trivista, era mi gran solución. Y graciosamente es el único que cayó. Pues con este comentario se nos acaba el tiempo. Me quedan cosas por decir. Ahí son los temas, como se ve a los debatientes. Entonces, le agradezco mucho el favor de su atención. Lo espero la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. Y como siempre, mejor análisis lo tiene usted. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.